Gracias por ver el video. Por favor. Sí. Pues se acaba. Llevamos dos días. Creo que ha sido dos días muy intensos. Hemos aprendido mucho. Ha sido lo que buscábamos, ¿no? La idea de poder compartir, transmitir. Antes lo hemos mencionado en la mesa que yo estaba manejando. Aprendemos y eso está demostrado entre iguales, entre gente de mismos niveles, cómo mejor se aprende. Los talleres creo que fueron una capacidad de iluminarnos para muchas cosas. ¿Habéis visto cómo se monta una mesa de radio en menos de un minuto? Si somos capaces de hacer eso. O sea, no es algo muy complicado. Y la sensación que tenía ayer en el taller era que tenía ganas, ¿no? De volver al instituto y montechufar, como decía Alberto, un ordenador, dos cascos y empezar a grabar. Y esa es la idea. Por eso queríamos organizar esto, ¿no? Por eso queremos dar difusión, que creemos que es un proyecto estupendo, cubre todas las necesidades que tenemos, hace que los chavales aprendan de todo y disfruten, ¿no? Que es lo que buscamos en el aula. De nuevo agradecer a la Junta el trabajo y, sobre todo, quiero agradecer a mi equipo, Pilar, Alberto, Martín, Alberto Perea, Carlos, Sole, Fernando, que es lo que les pido de verdad un aplauso, porque si no esto no les ha sido posible. Así que nada, que tengáis muy buen fin de semana y el lunes a trabajar con la radio. Gracias. Gracias.